El presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, Dr. Enrique Medina, dio a conocer que dicha enfermedad ha aumentado y uno de los factores es el sobrepeso. La diabetes es una de las enfermedades que va avanzando más rápidamente en el mundo entero. Este año, precisamente, la Federación Internacional de Diabetes acaba de sacar el Atlas del año 2019, en el cual las proyecciones de la diabetes para este año se han sobrepasado en todo el planeta. Y hay una preocupación enorme debido a que la cantidad de personas con diabetes está aumentando de manera exponencial. Y así como sigue, la diabetes va a ser en los próximos años verdaderamente una plaga que va a diezmar la población en nuestro país. En el país tenemos a más de un millón de personas que padecen de diabetes o que están a punto de padecer la diabetes. Entonces, estamos hablando de una cantidad enorme de nicaragüenses. No hay familia en nuestro país que no tenga, no solamente una persona, sino que varias personas con diabetes. Y hay un montón de personas que están, por así decirlo, punteando para padecer diabetes en los próximos años. Medina brinda una serie de recomendaciones. Vamos a dividir a la población en dos grandes grupos. Aquellos que creen que no tienen ningún problema de salud y aquellos que sí saben que tienen una condición de salud que cuidar. El primer grupo, los que creen que no tienen problema de salud, pues lo mejor es que estén seguros que no tienen problema de salud. Porque muchas condiciones de salud pueden presentarse sin que la persona lo sepa. Por ejemplo, la diabetes, la persona con hipertensión arterial pueden tener esas dos condiciones y no darse cuenta a la persona que lo tiene. Entonces, no hay que confiarse solo porque no sienten algo en particular. Lo ideal sería que las personas que creen que gozan de salud, pues se haga un control anual. Un chequeo médico, que sea el médico el que primero lo examine a la persona y que determine cuáles son los exámenes que se van a hacer. Esto sería una recomendación en general para la persona, yo diría, de más de 30 años. ¿Por qué? Porque las enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la diabetes, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, se comienzan a presentar en edades mucho más tempranas. Noticias 12, Darlene Tellez.